Fíjense, si la idea es proteger el patrimonio, pues hay que encontrar formas novedosas para proteger este patrimonio, lo que hemos hecho durante toda nuestra vida. Y por lo mismo, hoy en Central Dynamics vamos a hablar de algo muy esencial, que es el corazón de lo que podría ser para muchas familias mexicanas una solución a la protección de su patrimonio. No solamente la protección, digamos, a tener un nivel seguro, sino en un nivel seguro y creciente en función de algo que se puede hacer en los Estados Unidos. Estoy en comunicación con el director de Central Dynamics aquí en Houston, Enrique Ruiz del Río, y un inversionista importantísimo en el estado de Texas, que es Roberto Contreras, que es presidente de Houston, EB-5, y una solución muy interesante que estoy seguro para mucha gente le levantará las antenitas y dirá, ¡Ah, chirrión, por ahí me voy! Enrique, Roberto, gracias por estar conmigo esta mañana. Buenos días, Pedro. Buenos días, buenos días, buenos días. A ver, Enrique, por favor, preséntanos a nuestro invitado el día de hoy. Con todo gusto, muchas gracias, Roberto. Buenos días. Mira, se trata de Roberto Contreras, que nos va a platicar acerca de Houston, EB-5 y proyectos que han sido autorizados por el gobierno de Estados Unidos bajo un formato que se denomina centro regional. Los centros regionales son entidades que han sido revisadas para poderles dar esta categoría. En el gobierno de Estados Unidos existe el Homeland Security y lo que es el Departamento para Naturalización e Inmigración. Estas dos entidades son las que revisan y avalan la capacidad, la solidez, la certeza que puede darse en una inversión para que se pueda obtener una residencia. Entonces, Roberto nos va a explicar de cómo se puede obtener una green card a través de una inversión, ya a través de lo que ha sido calificado, certificado como un centro regional. Bienvenido, Roberto. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Enrique. Buenos días, Pedro. Bueno, como tú lo mencionabas, Enrique, nosotros somos un centro regional. Somos parte de un grupo de inversión, el cual formó el centro regional y fue aprobado en el 2011. El centro regional es aprobado por el Departamento de Servicios de Ciudadanía de Estados Unidos, conocido en inglés como USCIS. Y básicamente lo que es, es una licencia en donde nos permite a nosotros captar inversión extranjera y ayudar a estos inversionistas a facilitar su residencia permanente, su green card. Y esto es lo que hace el centro regional. Nosotros, desde el 2011, pues hemos desarrollado siete proyectos aquí en Texas de bienes raíces, de desarrollo, construcción y creación de empleo. Y estamos activos en nueve países en donde tenemos nosotros representación. Pero los países de los cuales hemos traído o hemos captado mayor inversión han sido de México, de China, de Nigeria, de la India y de Vietnam. Con ello, Roberto, te quiero preguntar. La idea, la mecánica es, tú haces el proyecto. A mí me ha tocado visitar algunos de los edificios impresionantes que hay a lo largo de la línea de las 610, que es una de las rutas, digamos, de anillos de circunvalación alrededor de la ciudad de Houston, de edificios muy importantes, de inversiones que tú estás constantemente promoviendo para que se junte capital y se promuevan proyectos como los que aquí tú estás describiendo, en donde le das a quien invierte. Entiendo que el monto es de 900 mil dólares y que con eso hay la posibilidad no solamente de ingresar a un proyecto con grados de certidumbre importantes, sino también el paso, el camino para obtener esta green card en los Estados Unidos. Sí, mira, Pedro, nosotros, nosotros, a nosotros como grupo, nos gusta invertir en proyectos o en compañías que tienen un buen karma. Por lo tanto, nosotros decidimos en el 2011 dedicarnos a crear el centro regional. Desde entonces, hemos desarrollado estos siete proyectos. Cuando nosotros empezamos, la captación era mínima para poder calificar a tener una residencia. De inversión era 500 mil dólares. Y el lugar más seguro era precisamente haciéndolo a través de un desarrollo inmobiliario. Por lo cual, nosotros desarrollamos torres aquí en la ciudad de Houston importantes como Astoria o Arabella o Mar, lo que son, son torres residenciales en las cuales, en el caso de Arabella, pues eran 100 departamentos de lujo y la inversión tomó forma y se creó y se acabó. Pero el año pasado, en noviembre del año pasado, las reglas cambiaron y el monto subió de 500 mil dólares a 900 mil dólares, lo cual ha sido un poco más difícil la captación. Pero no nada más eso cambió, sino para calificar como el monto mínimo, que son 900 mil dólares, y no un millón ocho, que es el monto normal, para poder calificar también cambió el lugar en donde el desarrollo es permitido. Por lo tanto, bajó la oportunidad de poder desarrollar este tipo de desarrollos de bienes raíces y abrió la oportunidad a formar parte de un grupo en el cual tienes un negocio operacional. Y el tener un negocio operacional abrió también la oportunidad a poder unir dos visas, que es la visa EB-5 con la visa E-2 y formar lo que nosotros llamamos la EB-5 Plus. En la EB-5 Plus uno puede venir a Estados Unidos mucho más rápido, porque bajo la visa EB-5 uno tiene que esperar más o menos un año a que se apruebe la visa. Sin embargo, a la hora de unirla con la visa E-2 en un negocio operacional, uno califica con los 900 mil dólares para ambas visas, lo cual abrió una gran oportunidad. Por un lado, cerró una oportunidad en donde el monto era 500 mil dólares y era muy sencillo un negocio de bienes raíces. Se cerró en noviembre, pero se abrió la oportunidad de poder invertir en un negocio operacional y de esa manera calificar para dos visas con una sola inversión. Nada más, defineme, por favor, Roberto, ¿qué concebimos como negocio operacional? ¿Qué significa esto? Mira, en el pasado el negocio era uno pone su dinero y espera a la creación de empleos en base a la construcción de una torre. Con eso uno calificaba, porque como centro regional nosotros podemos contar con los empleos indirectos, que esa es una gran ventaja de ser un centro regional. Más sin embargo, para poder calificar por el monto mínimo, que en ese entonces era 500 mil dólares, uno tenía que tener su desarrollo en lo que el gobierno federal definía como target employment area, como una área definida en donde se quería crear el empleo, que eran ciertas áreas geográficas. Tu torre necesitaba ser en cierta localización para poder calificar para eso. Pero era muy liberal, uno podía tener en una buena zona la torre y calificar. Hoy en día, después de noviembre del año pasado, las reglas cambiaron. El monto subió mínimo de 500 a 900 y el monto normal de un millón a un millón ocho. Quiere decir que para poder calificar para el monto mínimo de 900 tiene que estar en un target employment area. Pero también cambiaron las reglas de lo que es un target employment area, haciéndolo más difícil. Entonces, eso hace un desarrollo inmobiliario menos viable, porque estás en una zona muy deprimida. Entonces, da oportunidad a otro tipo de empleo, que es el empleo en un negocio operacional. ¿Qué quiere decir un negocio operacional? Un negocio en donde no importa en dónde esté el negocio, en dónde esté la creación de empleos. ¿Por qué? Porque no vas a poner una torre en una zona muy pobre. No vas a poner ahí una gran torre de lujo. Pero sí puedes poner un negocio en donde la instalación de los diferentes componentes se puede hacer en cualquier lado. Y eso, Roberto, eso da oportunidad a algunos. Eso pasa en todas las ciudades del mundo. En donde lugares que a lo mejor están deprimidos, empieza a haber proyectos nuevos que rescatan a la zona y la vuelven a hacer operativa modernizándola y dándole una viabilidad que antes no tenían, dándole una seguridad que antes no tenían, dándole un entorno diferente. Y hemos estado viendo, por ejemplo, aquí en la ciudad de Houston, que se están rescatando algunas áreas que estaban muy deprimidas y que hoy están otra vez resurgiendo bajo esta perspectiva de los negocios operacionales. Esa es precisamente la idea que el gobierno tiene a la hora de calificar estas áreas. Pues ahí está la oportunidad. Ahí está la oportunidad. Y yo solamente quiero decirles que si hay alguien acreditado en los Estados Unidos para llevar a cabo este tipo de ligas entre inversión, visado y proyectos operativos, es este hombre que tenemos frente a nosotros, que es Roberto Contreras, que es presidente de Houston EB-5, que ha tenido a lo largo de toda su presencia en este tipo de proyectos, éxitos. En la vida todo tiene un riesgo, pero los éxitos han sido garantizables, han sido certificados, tiene un enorme prestigio y para mí es un privilegio el poderlo presentar ante ustedes porque pienso que es una extraordinaria forma de entrar con el pie derecho a la Unión Americana con tu capital y con tu patrimonio. Yo te agradezco mucho, Roberto, y solamente para rematar, Enrique Ruiz del Río, ¿en dónde podríamos tener contacto para este tipo de propuestas como la de Roberto Contreras? Hay que entrar a la página de Central Dynamics, www.centraldynamics.info. En el menú de esa página vamos a encontrar procesos relacionados con el otorgamiento de Green Cards, Houston EB-5. Ahí la gente selecciona, pone sus datos y un asesor del equipo de Roberto lo estará contactando. El último apunte, tienes 900 mil dólares, quieres residir legalmente con una Green Card, no con una visa, sino con una residencia, esta es la mejor opción en el mercado definitivamente. Sin duda alguna y Roberto González es lo mejor en el mercado también definitivamente. Roberto, un privilegio verte, te agradezco mucho, me refresca mucho el ver a un amigo así que esté haciendo tanto por mexicanos y por su patrimonio en los Estados Unidos. Gracias por estar aquí conmigo, gracias y buenos días. Muchas gracias a ustedes, gracias Pedro. Gracias, gracias Enrique. Gracias, ahí está, esto es interesante. Yo estoy seguro que para muchos de ustedes a través de centralfmonline.com podrán tener mucha más información al respecto.